Regresamos al ámbito nacional, tal como lo había anunciado la ATM, empezaron los operativos de control dirigidos a quienes se presten servicios de transporte de manera ilegal, utilizando plataformas digitales. Según el gerente del organismo de control municipal, se podrá operar en Guayaquil siempre y cuando se emplee taxis amarillos formales. Nueve automóviles prestando servicio para Uber y dos a Cabify fueron los primeros retenidos por la ATM en el inicio de operativos de control contra estas empresas que usan plataformas móviles para ofrecer servicios de transporte con vehículos ilegales o no autorizados. El servicio Uber empezó a operar en Guayaquil este jueves desde las 16 horas. Cualquier plataforma extranjera que quiera operar en la ciudad de Guayaquil tiene que hacerlo en el marco de la ley, es decir, que lo tienen que hacer con vehículos que estén legalmente regulados, lógicamente por la ley y que presten este servicio de transporte público. Quien fue detectado en el operativo conduciendo estos vehículos tuvieron una reducción de 10 puntos en la licencia de conducir y además. La sanción es dos salarios básicos unificados y el vehículo siete días retenido. Según la ATM, tanto Uber como Cabify ofrecen vacantes para brindar el servicio de transporte en vehículos particulares y sin tener necesariamente licencia profesional. Asimismo, la ATM va a pedir la intervención de organismos como por ejemplo la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías y el Servicio Nacional de Rentas Internas para que se ejerzan operativos de control y evitar que compañías de manera ilegal estén operando en el país. El gerente de la ATM acudió a presentar una denuncia en la intendencia de bancos en Guayaquil. Por el tema de las instituciones financieras que están prestando sus servicios a través de tarjetas de crédito, deben actuar porque no ha de ser que viene una empresa transnacional en el Ecuador, no tributa, es una actividad que no está autorizada, que no es legal, que es ilegítima, que es ilegal y aquí nadie hace nada. Sin las declaraciones directas, la empresa Uber emitió un comunicado que dice, Guayaquil es una ciudad moderna y que mira hacia el futuro. La tecnología de aplicaciones como Uber puede contribuir a solucionar las necesidades de movilidad de sus ciudadanos y brindar oportunidades de generación de ingresos a quienes más lo necesitan. Estamos siempre dispuestos a dialogar con las autoridades y trabajar de la mano para aportar en la transformación de Guayaquil en una ciudad inteligente, dijo Cristina Villarreal, vocera de Uber. De su parte la ATM indicó que los operativos continuarán. Ninguna plataforma puede prestar un servicio con un taxi ilegal, pueden trabajar aquí en el Ecuador, sí, pero tienen que hacerlo sus actividades legalmente, tienen que hacerlo con los taxis constituidos, que son legales, que son regulares. Informó Enrique Muñoz.